Tú prometiste quererme, quererme por siempre Tú me enamoraste con caricias y frisos de tu boca Tú me dijiste que nunca, que nunca me dejarías Tú me diste un sueño de amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo sin tu amor Yo creí en tus palabras, tu mirada me engañó Y ahora me dejas solo sin tu amor Sin tu amor Y esto es para ti mi amor